Especialmente para mi niña Marisa Oye como dices Camina y ven para Ramiro Allí en Galaclaco Para el Huilo Y tocables de sol Camina y ven Allí en San Amistín Para Ubalda que se vio a trabajar Hay Flades y el Oso Uba, San Juanico Que linda está la mañana Y que está verde Ah pero pueden bailar aquí adentro si quieren Chupan, se empedan, atizan Se comen comida Y se ponen a bailar A la Loma Camila Camina y ven A la Loma Camila No te embriagan los olores Dice para los Jotos Que queremos con el chofer de Pedro Para los Jotos que queremos con el chofer de Pedro Con el pelón por favor A la Loma Camila Sabroso Camina y ven A la Loma Camila Venga el sabor Si mi amado no es verdad Como dice Para poza, chiquis y javier La conga de corazón Allí en Santa Fe Como dice Camina y ven Camina y ven A la Loma Camila y ven Camila y ven Camila y ven Venga hacia atrás Venga hacia atrás Camila y ven Allí va Sabroso El Loco Familia Ramírez Excoquivo Balnillo Cachetitos Y aquí Esosa Sandra Y Balvin Solana en la presa Pequeños guandoneros Y quietos del Rolans El Zome Jorge Puro Meñoncino S.B. Bandatex Puebla Este tema va dedicado Para la banda de la Almoloya del Río Oye como dice Toda la familia Ruiz Angelito Ruiz Con el cartel 17 Y Zapanlota Chamaco y viebles Mis zombies Sabroso Pequeños gigantes Son con yo acá El Scrap El Scrap El Scrap Con Luca Parranda Locos Carlos Role La pequeña Caro De Chicharo No se desnude Vincen Pero vea Sabroso Podro Moury Mi auto Sin Rindy Odín El Vuelvo El Ala El Pibu Cabrín y me Para la Roma Cabrín y me Cabrín y me Cabrín y me Para la Roma Cabrín y me Que bonita guitarrita Que bonita guitarrita Pal famoso Pibes Julieta Nico Jimena Voces de Santa Julia Sus tíos Renegados Cachorros El Matón El Bebé El Cotorro El Pitufo Mexican Mue Salvatín De Xmedica Echale sabor Camina y ven Amarillo y morticia Mónica y exclusivamente Camina y ven 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 ¡Ven a la noche! Toda la 425 ¡Qué linda está la mañana! ¡Cómo dice! En la verde pradera ¡Cuántas cosas en cierta! ¡En esta hermosa sabana! ¡El Tarcicio, el máscara! ¡Señoriza! ¡El Tata! ¡Y el pasón! ¡425! ¡Ven a la noche! ¡Llegó la banda de la unidad de hermosa zaragosa! ¡Nos embriagamos! ¡Ese chava y el tijonio! ¡El Gustavo! ¡Alá! ¡Y quedos de razón! ¡El ruso! ¡El ruso! ¡Cambina y ven! ¡A la Roma! ¡Cambina y ven! ¡Cambina y ven! ¡Para la familia Flores! ¡A la Roma! ¡Cati, Silvia, Jairo, Pantera, Santiago! ¡Dime a nada! ¡Ahí va para las curvas peligrosas! ¡Que está bailando con el padrecito! ¡Todo este yo ya! ¡Pinche padrecito baila como el maestro de cuarto! ¡Alá! ¡Cambina y ven! ¡Cambina y ven! ¡Cambina y ven! ¡Cambina y ven! ¡Ay, no lo has visto sin botas! ¡Cambina y ven! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sabrosos! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale al tres! ¡Peques de la raza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye, como dice! ¡Pare Echero en solitario! ¡Siete vientos! ¡Ay, yo! ¡Ay, ay! ¡Cómo dice! ¡Amina y ven! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabrosos! ¡Para el negro de la chomisloso! ¡Y toda la banda! ¡Ay, allá! ¡Allá en la capilla! Para el sonido, sabor y clase, mi negro Para el mimo y su vieja, la lili, Martín Carrera ¿Cómo dice? ¡Buenos abrazos! ¡Allá! Camina y ven, para la Roma, camina y ven ¡Ya! Camina y ven, para la Roma, camina y ven El Hugo, el Vicente, Omar, el Panchito, el Tiempo, el Logos, una noche, hoy y siempre Camina y ven, para la Roma, camina y ven Camina y ven, para la Roma, camina y ven Mix Pedro Pérez La Cunga ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos! ¡Buenos abrazos!